hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador traemos noticias frescas de este día gracias a cada uno de ustedes por estar acá en este canal cada uno de ustedes sea bienvenido de antemano te pido que me regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo gracias por estar acá y gracias por el aire buenos señores vamos con todo el señor este d este que ustedes miran acá se hizo el de los panes en qué aspecto que por tío cuadra le cambió el rostro le cambió la cara cuando le preguntaron que qué pensaba acerca del 95 por ciento de aprobación que reflejó la encuesta sigalón hacia presidenta y nadie bukele la peor mentira de por tío cuadra que dice que desconoce que no la ha visto y que no puede dar su opinión si ellos son los principales que están encima de las encuestas para que vean la hipocresía y la mentira de los areneros que no cambian en su mentira simplemente no el pueblo le cayó la boca y no tiene nada que decir veámoslo la respuesta que dio este señor prácticamente quedó ahuevado porque que puede responder va a decir que la encuesta sigalos la compró nadie bukele o qué onda veamos bueno no no he visto la encuesta no la he leído en el momento que la lea voy a emitir opinión sobre bueno no no he visto la encuesta no la he leído en el momento que la lea voy a emitir opinión sobre no no es que no la haya leído simplemente no tiene argumentos para debatir no tiene argumentos para descalificar una casa cuesta dura tan prestigiada y respetable que es la ciudad bueno pero así son estos también piense que me encontré un vídeo donde quiero ponerlo por acá este vídeo ustedes esperen no pero primero vamos a ir a este que me llamó la atención estas imágenes son allá por el mercado hula hula y donde acaban de de varios vendedores desalojar para limpiar las calles saben que están reconstruyendo el centro histórico entonces los vendedores se han estado quitando poco a poco para liberar todas las calles pero la verdad yo repudio y estoy en contra de que ataquen a los mayores de edad este señor es un agente de la policía del can y de la forma en que trató a este señor no se vale la verdad aquí las autoridades el ministro o el alcalde de mario durán tiene que hablar con los del can o sea tampoco podemos aplaudir esto o sea criticamos las cosas malas de la oposición pero tampoco podemos aplaudir esto que los policías del can esté más tratando a la población salvadoreña seamos honestos yo lo personal no me gustó este vídeo que está circulando en las redes sociales miren cómo lo tiró como que fuera un perro lo tiró el pobre señor o sea nomás porque tienen una arma que le costaba decirle al señor mire mire este jefecito o padre está prohibido a circular por esta zona por favor camine por allá o sea con cordura con amabilidad pedirle a un señor indefenso verdad pero bueno ahí está ojalá que queden ahí y las autoridades tomen este carta en el asunto bueno les quería enseñar este vídeo si ustedes pueden ver en este vídeo hace una pregunta silvia y dice entonces acepten que la reelección es legal y dejen de mentir a la gente cual sólo cuando les conviene se acuerdan de la constitución ok miren aquí supuestamente algún diputado de equifracción en el pasado le reclamó a la aladina argüeta que no podía aprobar una ley porque era inconstitucional o sea que no estaba en la constitución pero ella se ella en su argumento da a entender que se salten los en la constitución como que dice no me venga con argumentos de la constitución veamos más allá del fondo pocas palabras como quien dice no nunca le ha importado a ella la constitución política vean la hipocresía del fmlm oigamos solamente aquí se vengan a hacer discursos y decir mire yo no estoy de acuerdo porque la constitución dice que no está permitido cuando no entramos al fondo del problema cuáles son las causas solamente aquí se vengan a hacer discurso vaya dijo que solamente aquí se vengan a decir a decir discurso no más porque no está en la constitución entremos al fondo de las causas o sea pocas palabras pasémonos ya saben por dónde la constitución porque ella dice mira vamos voy a ponerlo otra vez así que casi de fondo mire oiga lo que dice ella dice solamente aquí se vengan a hacer discursos y decir mire yo no estoy de acuerdo porque la constitución dice que no está permitido cuando no entramos al fondo del problema cuáles son las causas como quien dice no me está sacando de la constitución que es lo de menos aquí bueno para que veamos la hipocresía del fm lm bueno entre otras cosas pueblos salvadoreños nuevamente se pronunció acá el abogado francisco beltrán galindo y nuevamente hizo el análisis sobre la reelección de la sala de lo constitucional que da paso a la reelección del señor presidente en allí bukele ante esto también ha reaccionado el señor aquel engañado don al mil mañas que para él los abogados se han vendido o sea ahora le llama vendidos a este señor beltrán galindo a julio valdivieso que son abogados juristas cuando ronald lumaña ha dicho yo no soy abogados entonces si él los abogados que le da la potestad de querer deje de ser negar lo que los abogados saben pero veamos lo que dice aquí nuevamente el señor galindo esto esto tiene varios niveles donde uno puede analizar el nivel teórico el nivel del deber ser como le llamamos los abogados es uno y el nivel de los hechos es otro a veces coinciden pero a veces no en este caso lo que nos está sucediendo es que tenemos varias situaciones que se dan a nivel de la norma constitucional y su aplicación que que generan observaciones dudas y uno está como inclusive en desacuerdo de lo que de lo que están diciendo las autoridades por ejemplo hay colegas que sostienen que todo lo que la sala diga es es ilegal porque el nombramiento de la sala el origen de esta sala es ilegal y en consecuencia todo lo que haga es nulo también hay la el otro análisis que dice que la sentencia de la sala en materia esta de la reelección fue una sentencia que se la sacó de la manga debido a que el caso no se trataba de eso y más bien lo lo agarró como en forma lateral y según algunos opinan fue una 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 resolución de oficio es decir que nadie la pidió y eso es un problema porque la la sala de lo constitucional sólo resuelve cosas a petición no puede ella abrogarse conocer temas propios entonces visto esas dos cosas uno podría decir la sentencia de la sala es inaplicable pero a partir de ahí la cosa ya se complica porque resulta que inaplicable por quien quien hace inaplicable la la sentencia de la sala la corte plena no lo va a hacer no lo va a hacer porque la 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 doctrina constitucional fija claramente que la máxima autoridad vaya en pocas palabras que nadie puede demandar a la sala de lo constitucional aunque vayan a corte plena aunque vayan a todas las instancias la la máxima el que tiene la última palabra y ahí se topa es la sala de lo constitucional o sea que no hay vuelta atrás o sea otra bofetada para la oposición que dijeron que van a demandar ante la corte plena que van a ir no sé a dónde y que van a demandar a la sala de lo constitucional cuando quien la va a demandar si lo que diga la sala tiene que cumplir y ahí topa es la máxima autoridad en el salvador bueno entre otras cosas salió el viejito este engañado de ronald mil mañas diciendo que todos esos abogados que están diciendo que la reelección del presidente Nayib Bukele es legal y constitucional ahora dice que son vendidos este viejito realmente yo creo que los años le están afectando veamos estas ridículas declaraciones de acá de ronald mil mañas vamos a ver vamos a ponerlo acá nuevamente la verdad es que uno no creería mira la verdad es que uno no creería posible que sea por dinero que les hayan pagado que sean prepago uno no lo creería al menos no de todos verdad pero que que estén queriendo engañar a la gente cuando ellos saben que lo que están diciendo es mentira que es un engaño entonces que expliquen eso porque quien tiene que explicarlo son ellos cual ha sido el giro cual ha sido el cambio el porqué que pretenden que quieren que buscan que quieren ganar con eso porque saben que están mintiendo y eso es traición popular porque el país va para allá pueden decir no pues si vaya el país son dios ellos en este país para para cambiar el rumbo no la constitución es la que marca la ruta de este país la constitución de la república marca el camino vaya tanto que hablan de la constitución política y ustedes pudieron ver en el vídeo que les presenté donde de nargueta cuestionaba que por qué hay que seguir el lineamiento de la constitución como bueno es que tienen que oírlo ok este dice que la que la constitución hay que seguir lo que dice la constitución pero lo que dice esta es diferente o sea que que para que este dice acuerdo bueno se lo voy a leer cuando no entramos bueno le voy a leer al fondo la constitución dice que no está permitido cuando no entramos al fondo del problema vaya ahí se enojó porque alguien le dijo que no podía aprobar algo porque no está permitido y ella le dijo mejor entremos al fondo del problema como quien dice la constitución no ni la ni la metamos acá para que vean bueno esas son las posturas de rona mil mañas también este aquí se le hizo una pregunta aquí porque toda la oposición está anunciando o estaba diciendo que álex o manzor o el chiquillo periquillo power y ahora el cipote este álex riva el comisionado el que fue capturado ahora se declaran perseguidos políticos entonces le hicieron una pregunta que el panelista si ciertamente este un manzor y este el twitter o este el comisionado álex álex arriba es perseguido político y esto fue lo que contestó veamos que verdaderamente hoy hoy si yo ya me confundí creo que si tiene personalidades verdaderamente hoy hoy si yo ya me confundí creo que si tiene personalidades o se la está llevando de inteligente que es que se han declarado tanto él como el señor el señor comisionado álex rivas álex rivas se han declarado o los han declarado perseguidos políticos bueno en el caso de álex masor dice que él es perseguido político y el señor este este el rivas rivas la gente que lo apoya que su perfil es más de opositores dicen que él es el primer bueno el segundo perseguido político porque aquel muchacho que se dedicaba al tema de 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 hackers no 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 sé qué un peludito decían que era el primero que que había entendido entonces la 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 intención o la definición que les quieren dar es de perseguidos políticos tú crees que son perseguidos políticos no no son perseguidos políticos ellos son aprovechados del sistema y quieren estar violando la ley e insultando gente lo que pasa que estas personas lo que están realizando siempre es un movimiento de cómo llamar amarillistamente lo que son sus adeptos para poder seguir cobrando con estas redes como youtube facebook instagram y todo lo que utilizan un perseguido político alguien diferente es alguien que está opositor en el país dentro del país y por una situación que no es delito lo llevan y lo meten preso por ejemplo que yo venga y le diga no es que el señor presidente no estoy de acuerdo por esto y esto y esto porque comete estos delitos y realmente existen los delitos por ejemplo cuando fue cadáf y por ejemplo que él mataba y los hijos mataban a diestres y siniestres esos eran de presos políticos porque los llevaban por estar haciendo esas denuncias pero este señor que es la denuncia que está haciendo si uno de ellos creo que es este rivas que dijo de que incentivaba que ojalá se muriera o que alguien matara al señor presidente y todas esas cosas así o cuando dicen que la mujer es esto y esto y esto y atacan a las diputadas nombre eso es un delito punto eso no es un perseguido político o como por ejemplo yo me acuerdo que el exfiscal que está detenido gritaba a voz en cuello él decía yo soy el primer perseguido político vaya ahí explicó lo que significa persecución política pero estos charlatanes de álex sumasor que ni se llama así para empezar y el otro el twitter o el comisionado álex rivas son unos charlatanes y unos payasos que creyeron que la ley era muerta ahora en el salvador antes si se violaban las leyes y era el salvador era macho sin dueño cada así cada quien hacía lo que quería desde que llegó el presidente nadie bukele y la bancada hacían perdón hoy hay leyes y el estado se respeta y a estos par de de imputados los van a hacer que respeten la ley y que respeten a la gente y que no anden incisionando un golpe de estado o que atenten con algún presidente también teníamos este este video donde la plenaria empezó hace una hora y las diputadas de nueva de perdón del fmln llegan una hora después de las de después de la hora veamos la vaya ahí pueden ver ustedes ahí van llegando una hora después de que empezó la 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 plenaria que se puede esperar de unos de unos diputados que no llegan ni a la hora del trabajo que se puede esperar y después llegan nomas para estorbar bueno gente también tengo este video donde ahorita en chile está la cosa peluda hay otro video pero no lo puedo poner porque es muy violento en el aspecto de que ahorita el presidente chileno Gabriel Boric está reprimiendo a la gente porque estos han aprobado unas leyes que van en contra del pueblo entonces el pueblo no le ha gustado para que dice Gabriel Boric realizó unos nombramientos y éste eran en el ambiente cuando los caribineros continuaban reprimiendo a los estudiantes así que ahorita siguen las marchas las protestas en Chile ahí pueden ver ustedes como están reprimiendo a la gente con chorros de agua hay otro donde hay un buen un buen equipo de antimotines donde se les va con todos agarrotazos a los manifestantes pero lo chistoso es que aquí la comunidad internacional no se manifiesta las ONG no se manifiestan los derechos humanos no se manifiestan no vaya a ser que el presidente Bukele les tiene un chorro de agua a las manifestaciones porque lo crucifican salieran en todas las portadas de medios internacionales Bukele reprime al pueblo Bukele tiene preso al pueblo pero aquí en Chile ninguna postura de lo que se está viviendo allá en las represiones allá en Chile para que vea usted como es de hipócrita la oposición también acá traemos donde 30 pandilleros de la MS acusados de agrupaciones ilícitas ilícitas y tendencia ilegal de armas de fuego seguirán en prisión mientras continúan las intervenciones o sea que acá 30 pandilleros van a continuar en Mariona no van a salir veamos este caso Vigilancia se ha decretado instrucción formal con detención provisional para 30 imputados son 30 miembros de la pandilla MS que operan en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín de diferentes clicas de la misma pandilla MS a uno de ellos también se le ha imputado el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego puesto que se le encontró un arma de fuego de la cual no tiene permisos para portarla este día se ha decretado la instrucción formal con la detención provisional para los 30 diputados como le decía de la pandilla Omara MS-13 en los rangos de colaboradores hay corredores, hay homeboys en diferentes rangos que manejan ellos al interior de la pandilla se tienen actas policiales, se tiene vigilancia, se tienen también trabajo de inteligencia de la PNC entre otros Bueno pueblo salvadoreño, estas han sido las noticias por el momento más tarde vamos a ver que hay más noticias recordemos que hoy hay plenaria y siempre hay noticias de ahí de la plenaria en la asamblea legislativa nos vemos más al rato, no se les olviden regalarme su like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!